La firma es Testiles Monteciz y bueno, ahora acabamos de desfilar con dos marcas. Una es Rosalita Magui, con la cual llevamos ya en el mercado durante 5 o 6 años. Y otra es Missingioni, que ya llevamos en el mercado un año y medio aproximadamente. Ha habido una separación ahí en el desfile. Rosalita habéis visto que es súper colorida por todos los lados y Missingioni es más street, más urbana, más oscura, digamos, pero bastante alegre. Realmente yo creo que son dos personalidades diferentes. Hombre, en algún caso seguro que hay personas que pueden vestir una marca y otra, pero son dos personalidades diferentes. O sea, Rosalita es una persona muy optimista, muy alegre, que le gustan los colores de todo tipo. Porque hace falta ganas para ponerse una prenda de ese tipo, que ponérsela un poco discretamente, yo creo. Y después Missingioni es una persona yo creo que más, quizás más vanguardista, más moderna. Esta es mi opinión. Bueno, los colores son más oscuros, más nocturnos. Sí, bueno, utilizamos muchísimo el algodón, el algodón en camisetas con vestidos. Y después, bueno, como siempre, utilizamos mucho también, pues, las lentejuelas, cristalitos, bordados, perdón, bordados, patch, patchwork. Vestidos cortos son muchos vestidos para ponerse con leggings. De hecho, ahora para el próximo invierno, yo creo que es una de las tendencias más importantes para nosotros. Que ahora ya estamos trabajando en invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues, los vestidos cortos que se ponen con leggings quizás es lo que más se ha estado moviendo el invierno pasado y lo que más se va a mover este verano. Y lo que más se va a mover en el próximo invierno. Bueno, hombre, nosotros, al meter mucho punto de camiseta, que es algodón con un poco de spandex, se presta mucho a poner capucha, que es la típica sudadera. Lo que pasa es que nosotros no hacemos la típica sudadera deportiva, sino más una sudadera más de salir a la calle, ¿no? Más de street en Missingione. La marca infantil, Rosalitas Señoritas, está justo en el mercado desde ahora mismo, desde el mes de marzo. Llevamos ya trabajando en ella desde hace un año. Pero es la, digamos, la continuación de Rosalita. Son algunas de las prendas de Rosalita traducidas a niña, ¿no? Entonces lo estamos vendiendo muy bien, ese juego. Además está muy de moda el juego de la madre vestida como la hija. Aunque no exactamente igual, porque a lo mejor exactamente igual choca demasiado, pero utilizar partes de los estampados de la madre en partes de las prendas de la niña. Y eso, bueno, nos está funcionando muy bien. En la pasarela de Burgos yo creo que llevamos ocho ediciones o nueve o diez, te digo a ver si aproximadamente, pero no sé, a lo mejor pueden ser cuatro o cinco años a lo mejor. Y, bueno, el negocio, o sea, te cuenta que Rosalita Magui es una marca que ha nacido hace cinco años. Missingioni ha nacido hace año y medio. Señoritas, digamos que está en el génesis del génesis, que está justo empezando a estar en las tiendas. Somos una empresa súper reciente. Pues qué inspiración, hija, la de la ilusión que salgamos todos a flot y vayamos todos para arriba, todos los diseñadores de Castilla y León, que esto siga funcionando y que vayamos todos muy bien, ¿no? No, yo pienso que no. Hay que enseñar, una mujer tiene que enseñar lo que ella cree que tiene bonito y tapar lo que cree que tiene menos bonito. Eso es lo que tiene que hacer. No, he hecho una colección que se llama ilusión, ahora ya hablando en serio. Bueno, entonces pienso que es la ilusión de todos, de que todo nos vaya hacia arriba y nos vayamos poniendo un poco a nivel. Y en esta colección he intentado hacer el paso del tiempo. Si os habéis dado cuenta, he ido desde el vestido clásico, sirena, y hemos acabado con todas las piedras de glamour y el vestido de... el medieval, en dorado. No, lo he puesto gris porque si te das cuenta, los tocados y las muñequeras eran todas grises. Salir todos los vestidos con piedras de Swarovski, zapatos en plata y el mismo cierre va mezclado, el plata y el oro, para que diera toda una armonía de color en la pasarela. El gris es todo, he tuvo la ilusión y todo en Swarovski, toda la pedrería de Swarovski. Y después iba con puntilla de chantilly, aquella que lo crecía todos los bordes de la cola. El corte del medieval de la cola, a ver si me entiendes, yo no quería una cola en cintura porque ya después de veintitantos años diseñando, se me iba ya mi uniforme. Y no sé cómo en un rato que tuve, se me vino la inspiración y dije, no, la voy a sacar de los hombros para que le dé más poder. Y bueno, parece ser que ha gustado muchísimo y que lo he conseguido, así que eso es lo que ha valido. Bueno, el tejido está hecho en chantilly de rebrote y el fondo está hecho en seda natural de la MED. Seda natural mezclado de la MED. Y si dais cuenta, he sumido el volumen de las mangas, se han ampliado y ya se han vuelto un poquitín de aquellas mangas que ya hablábamos de jamón hace tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, el concepto, hemos presentado dos marcas. Primero ha salido Cocoa, que es una marca más joven, donde todas las prendas son combinables y donde lo que más predomina es el color. Luego la última parte ha salido la de Ori, que es una marca que ya es más, para una mujer un poco más madura, más sofisticada, donde predominan unos estampados más sobrios. El color también, por supuesto, puesto que es verano. Y este año ha venido mucho aplique, mucho aplique sobre todo metálico. ¡Suscríbete al canal!